Este día 21 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Dawn Adams. Nació el 21 de septiembre de 1930. Falleció el 7 de mayo de 1985. Dawn Adams fue una actriz cinematográfica y televisiva de nacionalidad británica. Activa principalmente en Hollywood en la década de 1950 y en la televisión británica en las décadas de 1960 y 1970. Su nombre completo era Victoria Dawn Adams y nació en Inglaterra, siendo sus padres Ethel Mary Hickey y el capital James Ramesh Adams de la Royal Air Force. Su madre falleció cuando ella era joven y la actriz pasó sus primeros años en Calcuta, India. A finales de los años de 1940 y de nuevo en Inglaterra, estudió en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, iniciando su carrera como actriz de teatro de repertorio, formando parte de diferentes giras por su país y por Europa. En los Estados Unidos asistió a los cursos de interpretación, actuando también en varias producciones teatrales. Su agraciado físico llamó pronto la atención de los agentes artísticos. Inició su carrera en el cine con un papel en Night in the Morning de 1951. En el año siguiente actuaba junto a Peter Laffer en The Hour of 13 de 1952. Después hizo un pequeño papel en The Moon is Blue de 1953, film que ayudó a dar fin a la censura existente en Hollywood desde el año de 1934. También trabajó para la United Service Organizations, ese mismo año entreteniendo a las tropas en la Guerra de Corea. A ellos siguió un pequeño pero muy publicitado papel como la amiga de Richard Carlson, el film de ciencia ficción, Writers to the Stars de 1954. Otra destacada actuación tuvo lugar junto a Charlie Chaplin en Un Rey en Nueva York de 1957. Entre sus últimas películas fueron dos producciones británicas de horror, The Vampire Lovers de 1970 y The Ball of Horror de 1973. En la década de 1960 y 1970, Adams actuó principalmente en películas francesas y producciones televisivas británicas. Fue actriz semi-regular en la serie En France de 1962 y la artista principal en varios episodios de El Santo de los años de 1962 a 1969. Serie protagonizada por Roger Moore, también participó con regularidad en la sitcom Father, Dear Father de los años de 1971 a 1973, uno de sus últimos papeles para la televisión. Llegó con el serial de ciencia ficción Star Minions de 1977. Dan Adams se retiró del mundo del espectáculo a principios de los años de 1980, pasando sus restantes años de vida a caballo entre Europa y los Estados Unidos. La actriz falleció en 1985 en Londres, Inglaterra, a causa de un cáncer. Tenía 54 años de edad. Sus restos fueron incinerados. Esto fue parte de la vida y la historia de Dan Adams, recordando la fecha de su nacimiento, este día 21 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!